¡Hola chicos, chicas, amigos y amigas del canal de Chromocole! Lo primero pediros perdón porque he estado muchos días sin subir vídeos pero últimamente no tengo tiempo ni para vivir casi y comentaros que hoy voy a abrir 10 sobres de la colección de la vida y la bestia que espero acabarla cuanto antes aunque me está costando bastante por el hecho de tener que encontrar los cromos full de que casen bien que ya sabéis que hay muchísimos en esta colección y comentaros también que pronto subiré la colección terminada de liga este el año 2016-2017 que hemos subido al canal pues dentro poco la subiré completa aquí tenemos un cromo especial metalizado en el que aparece el piano y el candelabro parece aquí tenemos a bella de una reja aparece este que nos ha salido bastantes veces aquí el baile de la bella y la bestia y estos dos amigos que no sé quiénes son porque todavía no he visto la película es verdad que es lo que os digo últimamente no tengo tiempo para nada ni para ver películas pero bueno aquí tenemos un cromo puzle de la taza aparece otro cromo puzle de los muchísimos que hay aquí tenemos otro aquí está la bella aunque está un poquito mal cortado porque veis que en un lateral es más ancho que en el otro y aquí otro cromo puzle es lo que os digo esta colección pues me estoy arrepintiendo un poco de haberla empezado a hacer porque no me llama para nada el álbum no tiene dibujos los cromos no están bien hechos y luego hay demasiados cromos puzles aquí este cromo de la mansión que ya lo teníamos este no lo tenemos me parece aquí la bella otro cromo que es tan como dentro una roja y este es el piano y lo que os digo para ser un clásico de disney tendría que haber sido un álbum pues muy llamativo y y es uno de los especiales pues lo he hecho un clásico pero yo estoy muy contento de esta colección otra imagen creo que es del baile aquí vemos y este está igual vemos que este lado súper ancho y este es súper finito ya que a mí no me valen este tipo de cromos es muy perfeccionista ya que es el coleccionista otro como puzle aquí tenemos otra imagen y en este caso yo creo que tampoco nos va a valer porque es muy finito este lateral pero bueno intentaremos encontrar la otra mitad y lo que os digo pues justo también a la vez salió la colección de los pitufos que también la estamos haciendo llevamos un punto de comparación con ésta pues aquí tenemos otra imagen del baile esta es bestia el piano que yo creo que ya lo teníamos aquí otra imagen de bestia y aquí un cromo puzle y vamos a seguir abriendo por fin nos sale un cromo dorado que no nos había salido todavía ninguno de la bella un poquito más finito por la parte de arriba no sé si lo podréis apreciar pero vale aquí tenemos la bella y es lo que os digo están mal recortados no casan los cromos puzle bueno es un poco desastre esta colección y dirá y si por qué la haces yo os diré porque si me conocéis sabéis que me gusta hacer las colecciones de las películas de dibujos aquí tenemos este cromo especial que creo que no lo tenemos con el bol de dorado otro cromo puzle uno más otro más y otro más unos poquitos nada más y luego para que no case así es para mí hacemos colecciones por hacer colecciones aquí tenemos otro cromo especiales en este sistema de está bien que es la mesa con el reloj y el candelabro muy chulo aquí una imagen de la bella un cromo puzle yo creo que casaba con el otro gran pro es que era muy finito el lado de la derecha y aquí es el lado de la izquierda es muy ancho y en este caso lo mismo la parte de arriba muy finita y la parte de abajo es muy ancha no está centrado el cromo aquí otro cromo puzle esos detalles igual vosotros no fijáis pero luego la gente que se dedica ya más al coleccionismo a guardarlo como el que coleccionas ellos o monedas busca no la perfección pero que sí que estén bien hechos por asistir aquí un cromo especial que no tenemos que es bella con una niña en este caso por más de lo mismo si veis la parte de arriba lo finita que es y lo ancha que es la parte de abajo hay un cromo puzle de bella y vamos con el último sobre de esta apertura de 10 sobres he subido bastante de esta colección al canal no os podéis quejar y no sé si subiré más yo creo que no aquí tenemos otro cromo especial metalizado y bella con el caballo que ya lo teníamos un cromo puzle de bestia este creo que también lo tenemos y aquí otro cromo puzle y me va a despedir con el último que hemos visto metalizado es este ya chicos espero poder subir vídeos más frecuentemente a ver el trabajo si me deja y nos vemos en próximos vídeos un saludo